para que la relación entre el municipio y los contribuyentes sea más transparente y eficaz. Municipalidad de San Martín. Entrevista previa a los números cuarenta y siete, cincuenta y dos, sesenta y seis, cincuenta y siete, o cuarenta y siete, cincuenta y cinco, setenta y dos, ochenta y cinco. Estudio jurídico, doctores, semifiar o campo, vena plana y asociados. Estamos a asesorarte. La mesón de la elegancia. Confecciones a medida. Quince años, novias, madrinas, cortejos, bautismos, comuniones, fiestas. Carlos Pellegrini, mil novecientos doce. San Martín. Cuatro, setecientos trece, treinta y uno, treinta y nueve, cuarenta y siete, cincuenta y cinco, trece, cincuenta y siete. Web, triple W punto, la mesón de la elegancia punto com punto ar. FM Líder ciento cuatro punto cinco. Fin de espacio publicitario. NC Producciones presenta la mejor salsa de zona norte, porque a partir de ahora comienza Salsabor. Con todo el ritmo y sabor de la salsa, merengue y algo más. Con la conducción de Nery Córdoba y Viviana Yardelli. Por fin ha llegado el día. Poder cantar junto a un gran amigo. Salsa con alegría. Que se preparen bailadores a escuchar este ritmo cadencioso y tropical. Que traigo ahora junto a un gran amigo que traigo ahora junto a un amigo que a mi gente mueve. Cuando canta Salsa Sabrosa, ese es Tito Nieves. El gordito de oro como yo le llamo ahora va a cantar. Hacemos lo mismo, somos dos cantores de la vecindad. Tú por aquí, yo por allá, repartiendo salsa en cantidad. Tú por aquí, yo por allá, repartiendo salsa en cantidad. Ya se me hizo, ya se me hizo. Ahora por fin ha llegado el día. Poder cantar junto a un gran amigo. Salsa con alegría. Se preparen las mujeres a escuchar, los caballeros no se vayan a quedar. Hoy traigo salsa junto a un amigo que a mi gente llega. Cuando canta Salsa Sabrosa, mi Parato, mi Vega. Y ahora con orgullo y repartiendo honores vamos a cantar. Hacemos lo mismo como los cantores de la vecindad. Tú por aquí, yo por allá, repartiendo salsa en cantidad. Tú por aquí, yo por allá, repartiendo salsa y nada más. Repartiendo salsa tito. Tú por aquí, yo por allá, somos dos cantores de la vecindad. Tú por aquí, yo por allá, repartiendo salsa en cantidad. Tú por aquí, yo por allá, con mi pisto nieve a mirar pa' gozar. Tú por aquí, yo por allá, perfecta combinación, qué barbaridad. Claro que sí, señoras y señores. Tú por aquí, yo por allá, repartiendo salsa en cantidad. Estamos aquí con todos ustedes nuevamente en 104.5 FM Líder. Muy buenas tardes. ¿Cómo andan del otro lado? Esperemos que estén todos bien. Bueno, aquí estamos ya dispuestos a iniciar nuestro programa y nuestro vuelo imaginario a través de FM Líder 104.5 para todos ustedes. Esto es Salsabor con todo el ritmo. El sabor de la salsa, merengue y algo más. ¿Cómo andamos del otro lado? ¿Todos bien? ¿Todos tranquilos? Bueno, esperemos ya, estamos dispuestos ya, como te dije, ¿no? A iniciar el vuelo imaginario de Salsabor, claro que sí. Bueno, vamos a estar aquí compartiendo un poquito de todo en este miércoles, no, martes, martes 25 de agosto de 2015, por supuesto, compartiéndolo con todos ustedes a través de FM Líder 104.5, ¿eh? Martes 25 de agosto de 2015, presentándote los mejores de la salsa. También tenemos líneas telefónicas para que ustedes se comuniquen, si así lo desean, ¿eh? Estamos aquí para todo lo que ustedes necesiten, pedir temas, mandar saludos, compartir con nosotros, todo lo que ustedes quieran, lo que esté a nuestro alcance, lo podamos hacer, lo vamos a hacer para compartirlo con todos ustedes, ¿sí? Claro que sí, 4753-5433 o 4754-0507. Esas son las líneas que te comunican directamente a Salsabor hasta las 6 de la tarde. Estaremos aquí en FM Líder 104.5 y, por supuesto, con los mejores de la salsa. Bienvenido, Jorge, que está en la operación técnica también ahí preparando todas las máquinas para iniciar nuestro programa. Claro que sí, claro, esto es así. Bueno, cuando esté todo disponible vamos a comenzar nuestro programa, así que ya apriete el play nomás y vamos con este señor que llega desde Colombia. Para todos ustedes el señor Diego Morán, un amigo de la casa, y sabe qué nos dicen, bésame. ¡Ja, ja! ¡Vamos! Bésame hasta donde puedas, hasta desgastar mis labios si es preciso, hasta robarme aliento, casi en uno de tus besos estoy muriendo, moriría de contento. Bésame, sólo bésame, bésame que en uno de tus besos puedo hallar sin duda el mismo cielo. Bésame, sólo bésame, bésame que el tiempo lleva prisa, se nos va fugaz como la brisa. Bésame que quiero ser único dueño de lo que esconde tus besos. Bésame en tu fuego en este momento, vengo a robarte mi aliento. Bésame de tu ego que en un simple beso te doy amor sin medidas. Bésame mañana en mis noches de calma, bendice a besos mi vida. Bésame, sólo bésame. Bésame, sólo bésame. Bésame hasta donde puedas, hasta desnudar mi mente y sus secretos. Hasta robarme aliento, casi en uno de tus besos estoy muriendo, moriría de contento. Bésame que quiero ser único dueño de lo que esconde tus besos. Bésame en tu fuego en este momento, vengo a robarte mi aliento. Bésame de nuevo que en un simple beso te doy amor sin medidas. Bésame mañana en mis noches de calma, bendice a besos mi vida. Bésame, sólo bésame. Bésame, sólo bésame. Bésame hasta donde puedas, bésame, sólo bésame. Bésame que quiero ser único dueño de lo que esconden tus besos. Bésame hasta donde puedas, bésame, sólo bésame. Mira niña que el tiempo lleva prisa y yo me muero por eso. Bésame hasta donde puedas, bésame, sólo bésame. Bésame que en uno de tus besos puedo hallar el mismo cielo. Bésame, sólo bésame. Bésame, sólo bésame. Bésame, sólo bésame. Ay, quédeme, bésame, abrázame, mímame morenita. Bésame, sólo bésame. Besos frescos de tu boquita. Bésame, sólo bésame. Bendice a besos mi vida con esa boca bendita. Bésame, sólo bésame. Besos que me llenan, besos que me encantan. Bésame, sólo bésame. Besos que enamoran, besos que llegan al corazón. Besos te pido mi amor, bésame, sólo bésame. Te lo dice Diego Morán. Hola amigos, hola mi gente. Quiero enviar un saludo bien especial para la gente que está escuchando. Salsa Ori en especial a mi pana Nerí Córdoba de este servidor colombiano, Diego Morán para bailar y gozar y las penas olvidar. Y una melodía que dice ¡Oye, vengo de Peña Donera! ¡Ahí! Papuchi Internacional presenta por primera vez en Argentina Roberto Vlades en concierto. Hola amigos de Argentina, les saluda Roberto Vlades. Roberto Vlades, orquesta y coros en vivo. El 5 de septiembre. Allá en your group disco salsa para bailar conmigo. Esto está por su empachada 586 a pasito de huelico. Orquesta invitada. Son Latino. Adquiere tus entradas en Tiquetec. Llamando al 52 37 72 00. Reservas e informes. 11 37 29 85 44. Auspicia. Quiñones Group Travel. Restaurante La Conga. Sipancola. Roberto Vlades en concierto. Con la garantía de Papuchi Internacional. Y tú te lo vas a perder. 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 historia, como te dije este señor es solista no pertenece más a Diego Galé porque bueno lo relacionan con él porque él grabó todo un tributo a la salsa colombiana con con Diego Galé, perdón con estoy mezclando a la gente acá no es Diego Galé ahora le digo al otro señor el gran trombonista, claro que sí ese señor, entonces él grabó eso todo el tributo a la salsa colombiana bueno y lo relacionan siempre con él porque está ahí tanto tiempo estuvo pero bueno, él es solista ahora el señor Diego Morán haciendo la suya le va muy bien por allá por México está haciendo muchos shows, muchas cosas interesantes por allá por México y bueno, ojalá podamos tenerlo algún día por aquí no sería increíble eso así que de verdad muchísimas gracias a Diego Morán también por el saludo que nos nos envió, bueno tenemos algunas novedades en el día de hoy lo vamos a compartir en el transcurso del programa claro, el que yo hablaba antes de Diego Morán es Alberto Barros Alberto Barros que es el gran trombonista como te dije hizo todo el tributo a la salsa colombiana también hizo el tributo a la cumbia colombiana bueno, hay muchos intérpretes estuvieron por ahí también estuvo Francia Elena que vamos a estar hablando algo de ella hoy porque la traemos aquí entre los invitados de esta programación está Francia Elena con su orquesta de caché también y vamos a estar hablando algo de ellos y bueno, por supuesto estamos compartiendo todas esas cosas muchísimas gracias de verdad a todos ustedes lo que se van conectando se van sumando a esta hora de la tarde y los saludamos desde aquí a todos ustedes vamos a estar dando a conocer todos los mensajes que van llegando pero bueno de a poquito nosotros vamos a ir dándoles a conocer todas estas orquestas que van llegando aquí a Salsabor como es el caso de estos señores que hace tantos años que estamos compartiendo toda la música estamos hablando de Rumberos del Callejón esto es así impresionante la música que han hecho estos señores también nos dicen que Rumberos del Callejón es así algo un poco de la historia de Rumberos del Callejón Callejón dice volver a la época de oro de la salsa eso fue el mejor motor principal que motivó a Carlos Padrón y Carlos Padrón Junior y a Rodrigo Mendoza a crear los Rumberos del Callejón Orquesta Caraqueña integrada por virtuosos músicos venezolanos amantes del género salsero esta orquesta se inicia por allá por en el exactamente en el año 2006 la agrupación ha dado grandes pasos en el medio la realización de su primera producción titulada De la Nada ha recibido excelentes críticas de parte de conocedores de la materia tanto a nivel nacional como internacional la esencia de esta nueva propuesta tal como lo señalan sus propios creadores se encuentra en una fabulosa mixtura musical que conjuga los mejores de la salsa de los años 70 a los 80 y 90 haciéndolo atractivo a los seguidores de todas las épocas de este género musical la más reciente presentación en los Rumberos del Callejón ha despertado el interés dentro del público generando grandes manifestaciones de aceptación por los amantes de la buena salsa aquí se puede y lo que yo tuve contigo son los dos temas promocionales que encuentran sonando en la actualidad en las emisoras venezolanas bueno nosotros estamos ahí con otro tema que me gustó mucho es una historia para escucharla la que cuenta porque es una historia que cuentan estos señores Rumberos del Callejón Carlos Padrón y Carlos Padrón Jr están aquí con Rumberos del Callejón apretamos el play llega la música seguimos en Salsabor a pura salsa aquí estamos con esto que es se acabó el silencio a escuchar y a bailar por supuesto vamos video con quien vengo con los rumberos del Callejón se acabó el silencio hoy vuelvo a cantar y vengo a alegrar a la gente que me quiere ya salí ya salí del pozo donde me encontraba y el que me privaba de la vida sus placeres se ha dado en silencio hoy vuelvo a cantar y vengo a alegrar y vengo a alegrar a la gente que me quiere ya salí del pozo donde me encontraba y el que me privaba de la vida sus placeres de la vida y vengo potente cual la fuerza de un ciclón que me calle ya olvídate de eso se acabó el silencio hoy vuelvo a cantar se acabaron las tristezas las cambié por alegría si a toda esta gente mía a mi cantar quiero gritar se acabó el silencio hoy vuelvo a cantar tú que me decías que mi cantar no servía todo lo contrario yo te vengo a demostrar se acabó el silencio hoy vuelvo a cantar y ahora con los rumberos del callejón los voy a poner a gozar se acabó el silencio hoy vuelvo a cantar con gabón y timbarero para mi rumba formar se acabó el silencio hoy vuelvo a cantar vengo potente y con mi salsa caliente yo los quiero ver bailar se acabó el silencio hoy vuelvo a cantar ya se acabó y se acabó y se acabó el silencio y por mucho tiempo a mi me van a escuchar se acabó el silencio hoy vuelvo a cantar clave clave ritmo y melodía hey pa ponerte a gozar si claro que soy yo con los rumberos del callejón y se acabó el silencio y se acabó Y ya no hay nadie que silencie mi rumbo Mi rumba no hay que en la calle Y con mi nuevo detalle Después no pique el caso Y ya no hay nadie que silencie mi rumbo A los soneros invito Pa' que aprendan mi truquito De cantarla con sabor Y ya no hay nadie que silencie mi rumbo Han tratado de acomparme De vencerme, aniquilarme Pero el intento falló No, 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 no En silencie mi rumbo Y ya no hay, no hay, no hay, no hay Mi nuevo detalle Seguiré cantando Hasta que lo quieras Que silencie mi rumbo A los soneros de siempre Les dedico mi canción Para quedarlos en como me lavo soy yo Que silencie mi rumbo Mi canta llena del cielo Esto es una vención Que sonido tan sabroso Este que te traje yo Radio Master La Corporación Musical Quiñones Group Travel Presenta El Festival Chimpul Callao 2015 En Argentina Domingo 6 de septiembre En Cori Megadisco Desde la 1 de la tarde Con tremenda constelación de estrellas Michelle Robles y el seño Siempre activado hasta el techo Callao Salsa El Tsunami Salsero Mira cómo voy Ensamble de Barrios Altos Ahora resulta que no soy Shoney El Alaracado de la Salsa Puente, Puente Zaperoco La Resistencia Salsera del Callao Vamos a hacer un mundo Alex Ramírez De Cosa Nostra Y ex Camagüey Pero debes conmigo Yair López El heredero de la Orquesta La Única Son Latino De Cristian Flores Y no hay más más Entradas anticipadas Vamos todos al Festival Del Chimpul Callao 2015 En Argentina Domingo 6 de septiembre En el Cori Megadisco El Templo de los Buenos Espectáculos Avenida Sáenz 459 Pompeya Hospicios y Punto de Venta Cori Megadisco Y tu Radio Master Categóricamente Peruana Continuamos en Salsabor Y ahí pasó entonces Rumberos del Callejón Muy bueno, de verdad Está este tema Y bueno, lo disfrutamos Aquí en Salsabor Y lo compartimos Con todos ustedes Aquí estamos hasta las 6 de la tarde Compartiendo nuestro Salsabor 19 años en el aire 19 años de Salsa Y algo más Claro que sí Desde aquel 11 de septiembre Del año 1995 Estamos repartiendo Salsa en cantidad Y por supuesto Hemos compartido con todos ustedes A través de FM Líder 104.5 Hoy estamos aquí En el partido de General San Martín Y hasta donde podamos llegar Claro que sí Desde Argentina, Buenos Aires Y para el mundo entero Estamos compartiendo y repartiendo Salsa En cantidad Claro Como todos los días De 17 a 18 horas De lunes a jueves Por supuesto De 17 a 18 horas Repartiendo Salsa en cantidad Bueno Saludamos a la gente Que está ahí Por ahí Sintonizándonos Nos vamos con Isa Que está en sintonía Está escuchándonos Dice un momento Y después ya Se va De viaje Vaya uno a saber Por dónde se va a ir Por ahí nos viene a visitar ¿Eh? ¿Quién sabe, no? Bueno, muchísimas gracias De verdad A Isa Bide Que está allá En Paisandú Heroica Paisandú Yo te saludo Por supuesto En mi ciudad natal Allá estamos en Uruguay Entonces En sintonía también Muchas gracias Bienvenidas al sabor También tenemos Acá en Lomas del Mirador A Billy Billy en sintonía También con Vilma seguramente Y por supuesto Debe estar Tato También ahí Compartiendo Nuestro Salsa sabor También Muchísimas gracias Y bienvenidos A Salsa sabor A todos ustedes Bueno No sé quién más Puedo andar por ahí Dando vueltas Todavía estamos Compartiendo Aquí le mandé Una invitación A Guillermo Guillermo que está Trabajando también Con todo este evento Que es El Chimpún Callao Que se va a realizar El próximo De septiembre Entonces Va a estar así El 6 Va a estar realizándose Todo ese Ese evento Ese gran evento Muchísimas gracias Bueno acá me dicen Y yo Me dicen acá Bueno Quiénes a ver Viviana Viviana en sintonía Bueno muchas gracias Entonces Bienvenidas al sabor A ver si se da una vueltita Por aquí Alguna vez Algún día Venga aquí Claro Dice que Jorge Quiere conocerla A ver si es verdad Si es tan mala Como aparente Así me dijo Va a hacer uno saber Se ve que la ha visto Por ahí Dice que no le tiene miedo Dice que no le tiene miedo Viviana Giardelli Bueno Un gran abrazo Cariñoso saludo Viviana Giardelli En sintonía Entonces Y ahí estábamos ya Con ella también Repartiendo Todos estos Ritmos Hasta las 6 de la tarde Como te dije Hace un momentito Yo te estaba comentando Algo De esta Gran señora Que estamos Compartiendo Hace tantos años Que la conocemos A ella He tenido el gusto De compartir con ella Una noche Con el caballero de la salsa También cuando vinieron A hacer su presentación Por aquí Por Buenos Aires Y bueno Estamos hablando Nada más y nada menos De esta querida amiga Francia Elena Es directora y vocalista De la orquesta femenina De Caché Actualmente trabaja Con el señor Que vuelve a hacer Santa Rosa Bueno Están haciendo todo Ese recorrido Es así Ella nace En Roldanillo Fue la ciudad Que la vio nacer Muy pequeña Llega a Cali Participa En diferentes Concursos Y festivales Regionales Nacionales También Y ocupando siempre Lugares muy destacados Estudió música En el Instituto Popular de Cultura Y Guitarra Con el maestro Alfonso Valdiri Fue destacada Alumna de canto De la profesora Arcadía Saldaña En el año 88 Se funda Son de Azúcar La primera agrupación Femenina de Cali Existosa orquesta Con quienes Viajó por toda Colombia Y varios países Dejando Prensada su voz En las primeras Producciones De dicha agrupación Como No soy un juego Simplemente amigos Vuelve Y otros José Es fundadora Vocalista Y directora Artística De la orquesta Femenina De Caché Con la cual Ha llegado Con un gran éxito A muchos países De América Europa Y Asia Fueron además Pioneras En países Como Indonesia Y Arabia Francia Elena Ha sido junto A José Norbey Arias El manager De la orquesta De Caché Compositora De canciones Como Reina Rumbo Homenaje a Celia Cruz Ben Amicali Premio Canción Inédita Corfe Cali Cumbia Árabe Fusión de cumbia Con ritmos árabes Ha sido directora De coros infantiles Ha participado Como cantante E invitada De la orquesta Filarmónica del Valle En sus conciertos Cali Salsa Y Pacífico Invitada A la orquesta Cali Ensamble Big Band Creada Para celebrar Los 470 470 años De Cali Los teléfonos Suenan aquí Así nomás Participó De mano a mano Producción Del maestro Alberto Barros Hace 5 años También forma parte Junto A sus compañeras De la orquesta De caché Del novedoso Proyecto Las damas Del caballero Del más grande Salsero del momento El puertorriqueño Gilberto Santa Rosa El año 2013 Excelente producción Y arreglos Del maestro Oscar Iván Lozano Ex director Del grupo Nietzsche Claro Impresionante Bueno vamos a presentar Entonces Lo que estábamos hablando Recién Con la voz De Francia De Francia Leni Por supuesto Acompañada Con el señor Álvaro Granobles Llega Desde Colombia Para todos ustedes Orquesta Femenina De caché No me importa Pero a mí Sí me importa Sigan ahí En sintonía Hasta las 6 De la tarde Escuchamos Disfrutamos Bailamos Vamos No me importa Tu pasado Me interesa Tu presente De ti dicen Tantas cosas Que ya no quiero Escuchar Quizás Algo sea cierto De todo lo que comentan Pero para ser Sincero Yo tampoco Pues sin un santo No No te voy a dejar Y digan lo que digan Junto a ti Seguiré No No te voy a dejar Y aunque sufra la gente Yo siempre te amaré También de ti También de ti Muchas cosas se rumoran Me dicen que no debo Continuar con tu amor Para mí lo importante Pensar 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 Que me amas Lo que antes hayas hecho No te lo voy a acordar No, no, no 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 te voy a dejar Y digan lo que digan Y digan lo que digan Junto a ti Seguiré No, no te voy a dejar Y aunque sufra la gente Yo siempre te amaré Y lo que viene es Tui Vení pa' acá Coge Como A mí no me importa Lo que diga la gente A mí no me trascochan Lo que digan Lo que hagan Y lo que quiera esa gente A mí no me importa No, no, no Lo que diga la gente A mí no me importa Que me digan nada Siempre y cuando estés conmigo Seguro hacemos esto cuento A mí no me importa Lo que diga la gente Que hablen Que piensen Que inventen Y que se vuelvan dementes A mí no me importa Lo que diga la gente Para mí lo importante Saber que me amas Toma la llave de mi corazón ¿Dónde me entrega esta dama? Oye, gracias ¿Sabes una cosa? No creas más en cuentos ¿Ok? Así es, Alvarito Lo pasado, pasado Oye, gracias Oí, lo Te, 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 te ¡Ahí! ¡Pacífico! A mí no me importa Hablan de ti, hablan de mí Pero solo tú me haces feliz Lo que venga la gente No me importa lo que digan Que comenten, que lo inventen A mí no me importa Conviremos el pasado Me interesas el presente Lo que venga la gente Coge, ajá, coge, ajá Coge mi corazón que es tuyo ¡Eh! Hola, ¿qué tal? Soy Brasilena y quiero enviar un saludo muy especial para Nelly Córdoba, de Buenos Aires, Argentina El saxeno mayor Papucha Internacional presenta Por primera vez en Argentina Roberto Blades en concierto Hola amigos de Argentina, les saluda Roberto Blades Roberto Blades, orquesta y coros en vivo El 5 de septiembre Allá en Your Club Disco Saxa para bailar conmigo Esto está por Simpachá 586 a Pasito de Obelico Orquesta invitada, son latino Adquiere tus entradas en Tiguetek Llamando al 5237-7200 Reservas e informes 1137-2985-44 Auspicia Iniones Group Travel Restaurante La Conga Sipancola Roberto Blades en concierto Con la garantía de Papuchi Internacional Y tú te lo vas a perder Continuamos en Salsabor Y bueno, ahí quedó presentada nuestra querida amiga Francia Elena Con esto que es orquesta femenina de caché Con el maestro Álvaro Granobles También acompañándola Están promocionando este tema Bueno, orquesta femenina de caché No me importa Claro que sí, estamos aquí hasta las 6 de la tarde No me importa, se llama el tema, ¿no? Claro, no me importa que estén del otro lado Claro que sí Estamos compartiendo todas estas cosas Aquí en esta tarde ya Las 6, 7, sí, qué bárbaro, ¿eh? 17, 40 casi ya 17, 38 minutos Estamos compartiendo toda esta música En este martes 25 de agosto A pura salsa, por supuesto Compartiendo la y repartiendo Con todos ustedes a través de FM Líder 104.5 Aquí estamos entonces Tenemos, a ver, a ver ¿Qué le pasa ahí a nuestro querido amigo Oscarito? Anda por ahí en sintonía Vaya uno a saber, ¿no? Bueno, acá queremos mandarles un saludo muy especial Para Milton Que está en sintonía Y por supuesto también Tomando Mate Están, dice, con Marcela Mara y Ailén Así que bueno, estamos ahí en sintonía Por allá Por allá, por allá Por donde estamos No sé Pero bueno, ya vamos a estar averiguando por acá nomás En la zona del Partido General San Martín Por ahí, por Suárez Por ahí andan, ¿eh? Bueno, un gran saludo entonces Para Milton Marcela Mara y Ailén Gracias Tomando Mate Se Bando Mate con Amor Como decía O Tomando Mate con Amor Como decía Nuestra querida Tormenta ¿No se acuerdan de Tormenta? Sí Bueno, muy bien Claro Se Bando Mate con Amor Claro Y esa es De la época de Jorge No mía, no Yo soy joven todavía Bueno Muchísimas gracias Claro Y esa sí Eso era así Se Bando Mate con Amor Era nuestra querida amiga Liliana, ¿no? O sea Tormenta Sí Muy bueno Muy bueno de verdad ese tema Toda esa música que pasó antes Así La década del 60, 70 Por ahí Y estábamos aquí, ¿eh? Bueno Acá le mandamos un gran saludo entonces A Guillermo Que dije Lo dije o no lo dije Bueno No sé Acá me ponen Qué viejo es el operador Me ponen acá Y claro Ella es joven Ella es la nena de la salsa Ya la vamos a estar dándole A los separadores Que tenemos por ahí Hay algo que nos mandó Nuestro querido amigo Tito Murillo Gelmarito Un gran amigo también De Salsabor Y bueno Estamos Este Y lo vamos a compartir Lo vamos a A editar, ¿eh? Claro que sí Porque hay algunas cositas Que hay que cortar Y bueno Hacer de todo un poquito 4, 7, 5, 3 5, 4, 3, 3 Estas son las líneas directas De Salsabor Hasta las 6 de la tarde 4, 7, 5 4, 0, 5, 0, 7 Quedás comunicado Conectado con nosotros También nos encontrarás A través del Facebook De Nelly Córdoba O si no También Ahí en el grupo De Salsabor de Argentina 1 También podés dejar Tus videos Tus mensajes Todo lo que vos quieras Lo podés hacer A través de esas redes sociales Claro, claro, claro Y por supuesto De lunes a jueves Nos encontrarás en www.lider1045.com.ar ¿Qué pasa acá? Bueno, no sé Está muy bien Seguimos aquí en Salsabor Le vamos a presentar A este señor Que llega desde Colombia Seguimos en Colombia Los colombianos A full Están hoy también ahí Compartiendo nuestro Programa Y le regalamos este tema Para todos ustedes Está muy bueno De verdad Para bailar Disfrutar Abrazarse Juntarse Y tirar un pasito ¿Por qué no? Venga nomás Presentamos Milton El Salsero de Colombia Está aquí Claro que sí Este Milton No es el mismo Que está acá Este es otro Este es de Colombia El otro está aquí En Buenos Aires Milton El Salsero de Colombia Nos dice Pati Rumbero Vamos Oye mira Lo que traigo pa' ti Rumbero bueno En mi cuaguancón Porque tiene sabor De raíz Suenan los cueros Bajo quinto Y bongo Viene El África lejana Con mucho sabor Y sentimiento Pa' ti Rumbero bueno Porque este ritmo Es para ti Bailador Ya se está escuchando Mi tumbao En el barrio Oye como suenan Los acordes del piano Prepárate Rumbero Porque ya comenzó Está llamando Mi guaguancón Que, que Anda Oye mi ritmo Pati Rumbero Oye mi ritmo Pati Rumbero Escucha, escucha este guaguancón bonito que compute para ti Salseo Oye mi ritmo Pati Rumbero Cuando se trata de bailar y guaracharé que tú eres el primero Oye mi ritmo Oye mi ritmo Pati Rumbero Vente Rumbero Te están llamando Mira los cueros Oye mi ritmo Pati Rumbero Yo sé que te gusta a ti Yo sé que te gusta a ti Mi ritmo Báilalo como tú quieras Caballero Oye mi ritmo Ay Sabroso 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 Alta Escucha bien Escúchalo Te llaman los cueros De la africa lejana yo lo traje para ti Rosa Rumbero Poreno Te escucha bien Es que es así Te llaman los cueros Y lo bailas en el barrio con mucho sabor Rosa Rumbero De corazón Te escucha bien Oye latino Te llaman los cueros Te lo vengo cantando con sabrosura Mi sentimiento Radio Master La Corporación Musical Quiñones Group Travel Presenta El Festival Chimpun Callao Dos mil quince En Argentina Domingo seis de septiembre En Cori Megadisco Desde la una de la tarde Con tremenda constelación de estrellas Michelle Robles y el sello Siempre activamos hasta el techo Callao Salsa El tsunami salsero Ensamble de barrios altos Shanae El alaracado de la salsa Zaperoco La resistencia salsera del Callao Alex Ramírez De Cosa Nostra Y ex Camagüey Yair López El heredero de la orquesta La única Son latino De Cristian Flores Y no hay más nada Entradas anticipadas Vamos todos al Festival Del Chimpun Callao Dos mil quince En Argentina Domingo seis de septiembre En el Cori Megadisco El templo de los buenos espectáculos Avenida Sáenz cuatro cinco nueve Pompeya Hospicios y punto de venta Cori Megadisco Y tu radio master Categóricamente peruana Claro que sí Claro que sí No te quedes afuera de este gran evento Entonces el próximo seis Que va a estar ahí El Chimpun Callao Ahí en Avenida Avenida Sáenz cuatro cinco nueve Allá en Pompeya En el barrio de Pompeya Bueno Ahí a partir de las trece horas Entonces vamos a estar compartiendo De lo que sí Con todas esas orquestas Esas bandas Impresionantes Lo que se va a hacer ese día Antes por supuesto Tenés que ir a A ver A Roberto Oblades Que se va a hacer su presentación El cinco de septiembre Y por supuesto En el York Club Salsa Allá En Suipacha En el microcentro Ahí va a estar haciendo su presentación Por primera vez en Argentina El señor Roberto Oblades Claro todos sabemos Es el hermano De Rubén Blades Bueno Qué bárbaro Ah muy bien Bueno ahora lo puso mejor Estaba mal expresado Lo que había puesto Viviana Pero bueno ahora sí Está más clarito lo que dijo Claro Los trata de viejos a nosotros Mire usted Y ella no sabe escribir Tiene los dedos duros ya De tan vieja que es Bueno señoras y señores Estamos hasta las seis de la tarde Ya falta poco Después seguiremos Haciendo todos nuestros quehaceres Por supuesto Ahí hasta las seis Estamos aquí En FM Líder 104.5 Para todos ustedes Compartiendo Repartiendo Salsa en cantidad Como todos los días De lunes a jueves Mejor dicho De diecisiete Dieciocho horas Con todo el ritmo Un sabor de la salsa Merengue Y algo más Vamos a ver Cómo andamos Algunos de estos días Vamos a programar Algunos merengazos Para ir compartiéndolo Con todos ustedes Que hay tantos También ahora Han salido Algunos grupos nuevos De merengue Y bueno Están pocos difundidos Algo encima Algo encima Pero bueno Los felicitamos Y por supuesto Le deseamos Lo mejor Desde aquí Pero bueno Ahora voy a empezar Con el merengue A ver qué pasa Y después Vemos Claro El merengue está tranquilo Por ahora Nadie dice nada Del merengue De los nuevos Estoy hablando Los nuevos intérpretes De merengue Nadie dice nada Están todos tranquilos Nadie escucha Nadie pasa merengue Temas nuevos De merengue Así que bueno Vamos a ver Qué es lo que pasa Cuando yo empiezo ¡Cállate! ¡Cállate! No, no, no Lo vamos a seguir Claro Yo les doy las ideas Después ellos Hacen lo que quieren Ahí Estos Ya tengo grandes amigos Yo por supuesto que sí Bueno, muchas gracias Saludos a Papuchi ¡Cállate! ¡Cállate! Saludos a Papuchi Entonces Ahí le mandamos Un gran abrazo Y bueno Vamos a estar ahí Con Papuchi También ahí Bueno y va a traer Muchas más orquestas También el señor Papuchi Internacional En sintonía también Muchas gracias Bienvenido a Salsa Seguimos Señoras y señores Este señor Es de De orquesta Caneo Una impresionante orquesta Que existe Por allá Por Colombia Y bueno Ahora se ha alargado Se ha lanzado Como solista También lo tenemos Aquí nosotros A este señor Que se llama Mario de Jesús Y está cantando Un tema Con otro señor Que se llama Oscar Abueta Y está aquí en Salsa Bueno son los dos Ex Caneo Impresionante Esa orquesta Que formaron Hace muchos años Y bueno Cada uno después Sigue por su lado Cuando pueden ahí Se pueden abrir camino Solos Ahí lo intentan Y van haciendo Lo mejor Y bueno Nos ha enviado su música El señor Mario de Jesús Y también un gran saludo Que nos envió Así que presentamos Aquí en Salsa Sabor A nuestro querido amigo Venga nomás Apriete el Play Jorge Mario de Jesús Está aquí Y Oscar Abueta El tema es Aunque ella Se os pague el mal Vamos Tengo que olvidar Su amor Si me causa Un gran dolor Su cariño Me hace daño Es mejor No verla más No la quiero recordar ¿Para qué vivir soñando? También a mí me pasó Yo por ahí tuve un amor Que jugó con mi cariño Toda la alma me partió Con la herida me dejó Se largó sin un motivo Yo te quiero aconsejar Si lo aceptas como amigo Sigue frente tu camino Otro amor después de llegar Pues bien mi querido amigo Tu consejo está muy bien Pero mientras que le digo Pero mientras como le hago Olvidar a esa mujer Yo te invito Yo te invito Mi amigo Que compartas Mis penas Y que toque el mariachi Y cantemos por ellas Yo te invito Mi amigo Que compartas Que compartas Mis penas Y que toque el mariachi Aunque mal paguen ellas Y lo mejor es olvidarnos de ellas Y lo mejor es olvidarnos de ellas Será mejor no recordar la pena Y lo mejor es olvidarnos de ellas No vale la pena mi amigo Y lo mejor es olvidarnos de ellas Brindemos por ellas Y lo mejor es olvidar los de ellas Y lo mejor es olvidar los de ellas Sírvame otra copa, mi amigo Y lo mejor es olvidar los de ellas Aunque me paguen ellas Ave María, linda melodía Es lo mejor Los originales Yo te invito, mi amigo Que compartas mis penas Y que toque el mariachi Y cantemos por ellas Yo te invito, mi amigo Que compartas mis penas Y que toque el mariachi Aunque mal paguen ellas Mario, aunque mal paren Oscar, brindemos por ellas Dime que voy a hacer sin ti Como sacadarte de mi vida Que está en amigo Nery Saludo, este es el servidor Mario de Jesús Desde Colombia Con todo el sabor Nos vemos Papucha Internacional presenta Por primera vez en Argentina Roberto Blades en concierto Hola amigos de Argentina Les saludo a Roberto Blades Roberto Blades Orquesta y coros en vivo El 5 de septiembre Allá en York Club Disco Sansa Para bailar conmigo Esto está por su impachada 586 A pasito de huelico Orquesta invitada Son latino Adquiere tus entradas en Tiquetec Llamando al 5237-7200 Reservas e informes 1137-2985-44 Auspicia Iniones Group Travel Restaurante La Conga Zipancola Roberto Blades en concierto Con la garantía de Papucha Internacional Y tú te lo vas a perder Bueno ahí pasaba, ahí pasaba, ahí pasaba Nuestro querido amigo Mario de Jesús Con el señor Oscar Abueta Aunque ella se pague el mal Claro, medio mariachi El hombre ahí está fusionado Con un poquito de música de mariachi Para todos ustedes de Colombia Con esto que es Mario de Jesús Gracias señores y señores Eh, saludamos antes de irnos A Dianita Mendoza Que está en Bogotá En sintonía Muchas gracias a Diana Bueno, se me había traspapelado El saludo de Diana Mendoza Si no, pues Se me va a enojar Un gran saludo para Diana Mendoza Entonces, en Bogotá Bienvenidas al Salvador Y ya nos estamos despidiendo ¿Con qué nos vamos el señor? Nos dice el temita Entonces, ¿eh? ¿Sí? ¿Nos vamos con el último? ¿O seguimos? ¿Qué hacemos? ¿Sí? Bueno, muy bien señores y señores Esto ha sido todo por hoy Pero tenemos el bonus track Para todos ustedes Y por supuesto Estamos hablando de Roberto Blades El próximo 5 de septiembre Va a estar aquí en Buenos Aires Por primera vez Para todos ustedes Entonces, aquí en Buenos Aires Gracias a todos ustedes nuevamente Nos vamos con este señor Rubén Roberto Blades Perdón Con este éxito Quisiera el hermano Que es Rubén Blades Poquita fe Nos vamos con poquita fe Pero la poca fe Se va a transformar En mucha fe Y hay que tener mucha fe Para que las cosas Vayan mucho mejor Señoras y señores Esto ha sido todo por hoy Pero la despedida Es cortita Dios mediante Mañana vamos a estar nuevamente En sintonía El salsador de hoy Ya pasó la historia Mañana volveremos con otro Mi nombre es Nery Córdoba Cuídense Y que viva la salsa Chao Hasta mañana Gracias a Jorge Que estuvo en la profesión técnica Chao Sé que no has logrado hacer De mi querer Lo que tu amor soñó Yo sé que fue muy grande La ilusión Que en mí forjaste Para luego encontrar Desconfianza Y me da la edad En mi querer Comprime que Burlado fue mi corazón Ya tantas veces Que se ha quedado ya Mi triste corazón Con tan poquita fe Y tú tienes que ayudarme a conseguir La fe que por engaños yo perdí Tú tienes que ayudarme De nuevo a amar Y a perdonar La fe que por engaños yo perdí Tú tienes que ayudarme De nuevo a amar Y a perdonar La fe que por engaños yo perdí Tú tienes que ayudarme De nuevo a amar Y a perdonar Tu tienes que ayudarme a conseguir La fe que por engaños yo perdí Tienes que ayudarme a amar Y a conseguir Aquellas cositas lindas Que siempre tuve junto a ti Tienes que ayudarme a conseguir Tienes que ayudarme La fe que por engaños yo perdí Del cielo cayó una rosa Pintana de mil colores En el centro ella decía La mujer de mis amores Tienes que ayudarme a conseguir Tienes que ayudarme La fe que por engaños yo perdí No trato de ser difícil No trato de ser un hombre Que no te entiende Que no te mima Que no te da lo que tú mereces Para ti Tienes que ayudarme a conseguir Tienes que ayudarme Tienes que ayudarme La fe que por engaños yo perdí En la mañana y en la noche Mamita suena contigo Ven corazón Ven dulce amor Vente, vente tú conmigo Tienes que ayudarme a conseguir Tienes que ayudarme La fe que por engaños yo perdí Qué triste cruzar el mar En una noche sin luna Pero más triste es amar Si no esperas a alguna Dime, vente tú conmigo Tienes que ayudarme a conseguir ¡Ahí es no esperas a alguna Tienes que ayudarme a conseguir Tienes que ayudarme a conseguir FM Líder ciento cuatro punto cinco comienzo de espacio publicitario Sindicato de Empleados de Comercio Sede San Martín Sindicato de Empleados de Comercio Sede San Martín Ubicado en la calle Roca mil novecientos sesenta San Martín con filiales en San Miguel Urlingam, José C. Paz Caseros, Escobar y Pilar Sindicato de Empleados de Comercio Sede San Martín Junto a los compañeros mercantiles Siempre Estás construyendo tu casa No busques más Uh... 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 Uh...